Comenzó en La Habana el quinto ciclo de las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y las FARC con el primer tema de la agenda que es el desarrollo agrario integral. Antes de viajar a Cuba, el jefe del equipo negociador del gobierno rechazó el secuestro de dos policías en el Valle del Cauca. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro. No importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido. El gobierno hizo énfasis en su posición frente a los siguientes temas. Cese al fuego bilateral. Eso solo ocurrirá si se firma un acuerdo final de paz, como está previsto en el acuerdo general firmado en agosto. Como el presidente lo dijo desde el comienzo, aquí solo habrá cese al fuego cuando lleguemos a un acuerdo para terminar el conflicto. Eso quiere decir que no vamos a entrar en conversaciones para regularizar el conflicto, como dicen las FARC, que no es otra cosa que su vieja pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente. Si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas, este proceso no tiene ninguna posibilidad. Y la señal que están mandando con este secuestro es todo lo contrario de lo que deberían estar haciendo.